como molan estos eventos hoy 8 de junio está siendo el onda de ahí en vallelunga en italia y ayer me sorprendió mucho no conocía de qué iba a ser este evento este día sobre todo por unas ciertas historias que empezaron a subir tanto el lcr lucho chequinelo como también randy mamola y yo estaba flipando el caso que lucho chequinelo y es que se ha llevado con su equipo lcr un arsenal de motos de dos tiempos a este evento por cierto lucho chequinelo es un enfermo de las motos de dos tiempos pero un enfermo al máximo él me alguna vez me ha escrito aquí al canal de 2terracing y me envió el polo el polo suyo de su equipo y la sudadera así que a partir de ahora me veréis bastante con el pueblo de con el pueblo de su equipo y él es un enfermo es que le flipa le enamora los motores de dos tiempos y él tiene pues bastantes motos de dos tiempos el caso que le da a la sorpresa randy mamola llevándole una onda tricilíndrica de 500 como la que randy mamola también pilotó y fijaros en randy que se emociona la verdad que es muy especial el que pueda volver a pilotar una moto como la que él llevó en 500 y luego hace también una simulación de salida porque antiguamente en las 500 no se salía con el motor arrancado el motor no estaba arrancado y se salía el empujón pero imaginaros no solamente arrancarla que bueno puede ser más o menos difícil sino que aparte salir rápido con unas 500 desde parados imaginaros el estado físico de randy mamola y del hecho es chiqui no es impresionante parece que no pasan los años por ello por otra parte también se llevó su onda 125 de gran premio con la que con la que corrió el lucho chiquinelo y también con nakagami que se monta en una onda rs 125 y salen y se pegan unas poquitas de vueltas la verdad que agradecemos mucho que siga habiendo eventos de esta de este tipo para volvernos a hacer viajar un poquito en el tiempo este es el vehículo que vamos a llevar hoy vamos a cubrirlo vamos a cubrirlo no quiero llorar no 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 ¡Suscríbete!